este es el gallo para tomar luces cámara acción para que la gente no crea que esto es agua si se ve al revés porque un celular mira al derecho que lo que dice 1800 esos esos años fue que vino cristobal colom no te acuerdas no de eso yo no me acuerda espérate espérate el primer shot del 2000 mira que él se fue 16 nítido se quedó frisado